Este es el Mazda 3 2015 Tiene varias modificaciones en iluminación Tiene LED Morimoto en altas Zenón Morimoto en bajas LED con doble función DRL En direccionales Y por último en Ivalas Tiene unos bulbos de LED Vamos a ver como ilumina Y por último en Ivalas 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 Gracias por ver el video.